Nosotros le decimos sí a la paz porque merecemos una Colombia justa y es hora ya de abrir puertas a nuevas oportunidades. Yo le digo sí a la paz porque creo que todo ser humano merece una vida digna. Yo le digo sí a la paz porque quiere un país sin guerra. Yo le doy sí a la paz porque todos nos merecemos una Colombia nueva y una Colombia en paz. Yo le digo sí a la paz porque de esa manera podemos contribuir a la construcción de un país más libre, más próspero y con más justicia social.